Gracias. Gracias. Gracias a nuestra buena gente de MMM. Mira, comienza a disfrutar de todos los beneficios de tu nueva cubierta de salud en este nuevo año 2020. ¿Sabías que MMM acaba de estrenar MMM Alerta? Esta es una función dentro de la aplicación móvil que te conecta con manejo de emergencia para asistirte 24-7, exclusivo de afiliados de MMM. Mira, te ayuda en caso de herida, ataques de pánico, depresión, condiciones crónicas, entre otras. A lo primero el botón, los afiliados contarán con ayuda profesional gratuita. Llámanos para más información. Un saludo por ahí, que están por ahí, a nuestra amiga de la Fermina. Ah, entonces tengo la llamada que va a jugar con nosotros en Buscando la Roja, Carmen Santana de Trujillo Alto. Carmen, buenas noches. Buenas noches, espérate. ¿Quién me habla? Buenas noches. ¿Quién me habla? Que hay una suave. Ah. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, ¿quién me habla? Carmen Santana. Carmen, ¿cómo estás, mi amor? ¿Estás bien? Espera un momento, espérate. Sí, mi amor, tranquila, cállate ahí. No te preocupes. Tranquila. Es que yo tengo una llamada y me la estás turbando. ¿Qué? ¿Te estoy turbando? Ah. Mira, Carmen, baja el televisor, mi amor, escúchame por el celular. Buenas. Carmen. Carmen, ¿me escuchas? Hello. Mira, Carmen, ¿estás bien? Sí. Mira, Carmen, yo tengo aquí, ¿hasta cuánto dinero hay aquí? Mira, Carmen, esto está bueno porque nosotros durante toda esta semana, viendo la situación que estamos pasando, hemos duplicado los premios. Aquí, este juego era por 200 dólares, aquí lo sumamos, 200 dólares más, que son 400 dólares que tú podrías ganarte. ¿Estás preparada para jugar? Ajá. Carmen, pero yo necesito a alguien que esté aquí para que te apoye conmigo aquí buscando la roja. Yo voy a traer a mi alma secreta, que venga Jaycee, venga para acá, Jaycee, 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 todo bien, todo bien. Todo bien. Mira, Jaycee, en cada, Carmen, mira. Ajá. Hay una fila, hay dos filas, hay tres filas, en cada fila hay una roja, si Jaycee encuentra la roja, tú te llevas 40 dólares por cada roja que encuentres, tú lo puedes ayudar. ¿Está bien, Carmen? Ajá. Carmen, mira cómo es el juego para que después me digas tú. Jaycee, si encuentras la roja, tú te llevas los primeros 40 pesos en la primera fila. Jaycee, ¿dónde está la roja? ¿En tu lado, en mi lado o en el centro? En mi lado. ¿Aquí está la roja? ¡Sí! Ya lleva 40. Carmen, ¿estás bien? ¿Entendiste cómo es el juego? Ah, decir dónde está la roja. Ok, sí, eso mismo, Carmen. Carmen, ahora te pregunto a ti, Carmen, ¿en dónde está la roja? ¿En el lado de Jaycee, en el medio o en mi lado? ¿En dónde está la roja? En el medio. En el medio, aquí está la roja. ¡No! Estaba al lado de Jaycee. Bueno, te toca a ti, Jaycee. Te toca a ti, Jaycee. ¿Dónde está la roja para mi amiga Carmen, para que se lleve todos estos chavos? ¿En tu lado, en mi lado o en el centro? En tu lado. En mi lado. Aquí está la roja. ¡Sí! 40 dólares más tiene ella, 80. Bueno. Carmen, te toca a ti. ¿En dónde está la roja? ¿En el lado de Jaycee? ¿En mi lado o en el centro? Al lado de Jaycee. Al lado de Jaycee, ¿en esta? ¿Aquí? Al lado de Jaycee. Al lado de Jaycee. ¡No! ¿Dónde estaba? Estaba ahí la roja. Bueno. Jaycee, ¿en dónde está la roja? ¿Por 40 dólares más? ¿En tu lado, en mi lado o en el centro? Centro. ¿Centro? ¡Sí! Oye, Jaycee, ¿va a jugar pegatrés? No ha fallado, no ha fallado. Carmen, te toca a ti, mi amor. Espérate, los chavos. 40 más. Ahí está. Carmen, ¿en dónde está la roja por 40 pesos más? ¿En el lado de Jaycee? ¿En mi lado o en el centro? Al lado tuyo. ¿A mi lado? ¡No! ¡No! Estaba en el lado. Mira, estaba en el centro. Estaba en el centro, el centro. ¿Cuánto dinero tiene Jaycee? ¿Cuánto tiene acumulado hasta ahora? 1, 2, 4, 6, 8, 10, 120. 120. Carmen, tiene 120 hasta ahora, mi amor. Jaycee, ¿en dónde está la roja? ¿En tu lado, en mi lado o en el centro? ¿Por 40 pesos más? Centro. Centro. ¡No! Mírala ahí. Carmen, ¿en dónde está la roja por 40 pesos? ¿En el lado de Jaycee? ¿En mi lado o en el centro? ¿En dónde? En el medio. ¿En el medio? ¡No! Estaba allá. Jaycee, ¿en dónde está la roja? ¿En tu lado, en mi lado o en el centro? Centro. ¿En el centro de la roja? ¡No! ¿Cuánto tenemos? ¿Cuánto tenemos? 120. O sea, que acá tenemos cuántos, si eran 400. 120, 400 menos 120. Carmen, mi amor, escúchame, escúchame, mi amor. Necesito que me escuche bien. Tú hasta ahora te ganaste 120 dólares, pero yo tengo acá 280 dólares. ¿Tú quieres jugar todo o nada en la última? Si Jaycee adivina dónde está la roja, tú te llevas los 400 pesos completos. Si no adivina, no te ganan nada. Carmen, ¿qué tú decides? Todo, todo. ¿Todo? ¡Todo! ¡Oh! Jaycee, la presión. Jaycee, escúchame. Ella lo está jugando todo o nada. 400 dólares en juego. Pero, Jaycee, si pierdes culpa tuya. Si pierdes culpa tuya, Jaycee. Última. Por todo o nada. 400 dólares. ¿En dónde está la roja? En tu lado. En mi lado. O en el centro. Tu lado, tu lado, tu lado. ¿En mi lado? ¿Tu lado? ¿En mi lado? Ay, ay. Carmen, si no sale la roja, lo siento mucho, pero no te llevan nada. Le damos la dirección de Jaycee. Oh, no, no, no. Si está la roja aquí, te llevas 400 dólares en tres. Dos, uno. ¡Sí! Se lo llevó, se lo llevó, se lo llevó, se lo llevó, se lo llevó. ¡Carmen, felicidad! ¡Vamos, una pausa, este puerto rico gana! ¡Wow! 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 Mira, Carmen, no cuelgue ni pa'l carajo. ¿Qué jugar lotería con Jaycee? Carmen, no en...